Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Aquí les traigo mi opinión o review de Spider-Man Into the Spider-Verse, o un nuevo universo. Bueno, espero que hayan pasado una muy feliz navidad. Bueno, felices fiestas para todo mundo. Y bueno, antes de comenzar, este video contendrá algunos spoilers de la película, como es de costumbre en estas reseñas, por así decirlo. Pero en esta película, la verdad, es mejor de lo que esperaba. Es muy buena, la verdad. No se siente aburrida en ningún momento. Hay algunos momentos que sí son malos, pero uno no se acuerda de ellos mucho. Igualmente hay muchas referencias, como por ejemplo el Spider-Boogie, o también la gran variedad de trajes que hay en la bodega de Peter Parker. U otras, como los trajes de Spider-Man. Bueno, los personajes, pues ahí tengo como que algunos sentimientos encontrados. Bueno, comenzamos con el protagonista de la película, Miles Morales. Este protagonista es el con el que, digamos, más empatizas y con el que más te encariñas. Es genial, en mi opinión. Peter Parker es el segundo mejor de la película. Tal vez el mejor. Muy gracioso y carismático. Spider-Manual me pareció muy bueno, a pesar de que no tuvo prácticamente casi nada de participación. Bueno, esta Spider-Wen, o Gwen Stacy, la sentí, pues, digamos, como que un personaje muy genérico. Como la clásica chica heroica. Spider-Manual destacar, más o menos por, digamos, su comedia, por así decirlo. El personaje de la película, en mi opinión, es Penny Parker, o Speedy R. Se me hace muy estereotipada y, la verdad, un personaje muy plano. En cuanto a los villanos, tenemos una buena variedad, debo decir. Tenemos a Prowler, el tío de Miles, el cual es el más increíble. Es otro que le pusieron un rase imponente de verdad. El río de Verde, la verdad, muy plano, no hace nada en toda la película, más que pearse con Spider-Man, en el universo de Miles. La Doctora Octopus, la verdad, es un personaje muy genérico. Un villano que hace el mal por ser malvado. Link Pien tiene motivos y razones por las que ser malo es lo que enreda del personaje. Pero, pues, al final termina siendo derrotado y es el malo de la película. Esta película es genial, muy buena. Si no fuera por Spider-Man 2 y Homecoming, esta sería la mejor película del personaje. Bueno, es una película muy buena, su historia es increíble. Sus personajes son algo entrañables. A excepción de Penny Parker. Pero, antes de ver, pues, Sombra en la sombra de escena por los créditos de la película, la cual es increíble, ¿no? Me hizo reír a cargajadas. Bueno, esta película se ha ganado un 9 sobre 10. Si les gustó el video, denle like, si no le des like. Compártanlo, suscríbanse, están suscritos o activenme en la campanita para no perderse ningún video. Y nos vemos después.